Hola amigos, Vaquita Política los saluda y amigos pues ya cerramos este mes de enero y felicidades porque todos están cobrando. Mis queridos amigos pensionados, ISTE, IMSS y luego la pensión bienestar, también ya el calendario comenzó y están llegando sus pagos dobles. Bueno, hay mucho que festejar y también, pues que creen, se acerca el puente, el próximo. Lunes 5 de febrero, les tengo que decir que no hay pagos, no se dejen sorprender, así que vamos a platicar de todo esto a continuación. Quédense conmigo, vamos al video amigos. Vamos a comenzar con mis queridos amigos pensionados, IMSS e ISTE, pues así es, ya llegaron sus pagos amigos y además en este mes de febrero están recibiendo sus pagos con aumento de su pensión. Esto es muy importante. Y bueno, muchas veces pasa que ustedes me dicen oye Vaquita, yo no recibí mi aumento. Bueno, les voy a dejar aquí los teléfonos de las dos instituciones porque cualquier duda que haya en relación a su pago, que ustedes perciban que no les está llegando el aumento, deben de aclararlo y aquí les voy a poner los teléfonos a los que se deben de comunicar. Tenemos primero en el caso de la pensión ISTE, el teléfono 554000. Ahí amigos, comuníquense en la opción 2, orientación e información o en la opción 4, inconformidades. Y ahí deben de recibir respuestas en caso de que vean que no recibieron tanto su aumento de la pensión como su retroactivo. El retroactivo les tiene que llegar amigos porque en el ISTE así lo pagan. Y luego, ahora, en el caso de mis queridos pensionados IMSS, el teléfono es el 800-623-2323, opción 3, pensionados. Ahí está amigos, entonces pues muchísimas felicidades por esas pensiones que ya están cayendo en sus cuentas bancarias y están llegando a sus manos en este mes de febrero que pues ya, ya inició. Y ahora amigos, vamos a platicar del bienestar, los pagos dobles. A continuación, vamos a esta información. Continuamos amigos. amigos, pues así es, también ya iniciaron los pagos en el bienestar, ya fueron tres días de pago y vamos a continuar con el calendario. ¿Quiénes van a cobrar en estos días? La letra C va el jueves primero, luego letras DEF el viernes 2 y luego se atraviesa el fin de semana que no hay pagos, no abre el banco del bienestar y luego tenemos el lunes 5 de febrero, tampoco abren los bancos del bienestar porque es día inhábil, día feriado, es el día de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y entonces se reanuda el calendario a partir del martes 6 que va la letra G y también la letra G continúa el miércoles 7 de febrero. Y entonces amigos, pues muchísimas felicidades a todos ustedes que ya están cobrando en el bienestar, sobre todo mis queridos adultos mayores que están recibiendo 12 mil pesos, pues es un gran apoyo, un dinerito junto que sí, se ve mucho, insisto, habrá que administrarlo y bueno, ya nada más si ustedes tienen alguna duda porque resulta que a lo mejor ustedes dicen, oye vaquita, no recibí el dinero completo, bueno, esto no debe de pasar, pero si ustedes quieren verificar alguna situación rara que pueda suceder, deben de solicitar directamente en el banco del bienestar un reporte de movimientos bancarios y ahí verificar que el gobierno les esté depositando por un lado sus dos pensiones, los dos bimestres, dos depósitos de 6 mil pesos juntos ahí, o a lo mejor viene un solo pago de 12 mil, habrá que checar verificar cómo se los depositaron, pero eso debe de estar muy claro, o dos de 6 o uno de 12, ahí en su estado de movimientos bancarios. Y luego también deberán de verificar los retiros, porque eso es importante, a lo mejor ustedes dicen, no pues es que yo nada más retiré 6 mil pesos, ya nada más me quedan tres, qué pasó con los otros tres, a lo mejor no se acuerdan que ustedes retiraron lo que creen que les falta, o alguien más retiró por ustedes y a lo mejor pues tienen que también verificar alguna situación rara que pudiera estar pasando, pero el gobierno sí les tiene que depositar completito, eso que quede clarísimo. En caso de que si el gobierno no les depositará los dos pagos de 6 o uno de 12, pueden llamar y reclamar en el 806 39 42 64 con ese reporte de movimientos bancarios. Pero fuera de eso, cualquier otra cosa, es muy complicado poder justificar que el dinero ustedes no lo sacaron, por eso, aguas, vivarachos y atentos con el retiro de su dinero y de preferencia vayan con una persona de confianza. Amigos, y vamos a cerrar con el tema de todas las personas que se registraron en diciembre van a recibir sus tarjetas del 1 al 19 de febrero. Atentos amigos, porque también a ustedes ya les va a tocar cobrar, así es, vamos a esta información, continuamos. Precisamente esa es la información que se publicó directamente en la página de Secretaría de Bienestar, para recordar que ya va a iniciar la entrega de las tarjetas, que ya es esta semana, es jueves primero, pero además también cómo les van a avisar. Bueno, pues ya saben. Número uno, les van a mandar un mensaje de texto a su celular con la hora, la fecha y el lugar donde tienen que ir a recoger su tarjeta. Eso es lo número uno, ese mensaje de texto a su celular. Y número dos, es muy importante que para recoger su tarjeta presenten su identificación oficial con una copia, la original y con su copia. Por favor, amigos, que no se les pase este detalle. Y ya después también van a recibir su pago del 26 al 29 de febrero. Aquí ya pueden ustedes incluso revisar si se meten directamente a la página del Bienestar, ya aparece tanto el nuevo calendario como la opción de ubica tu pago. Y aquí lo están viendo, así como se nota en pantalla, y ahí donde dice adelanto de pago, consulta con tu CURP, ahí le van a dar clic. Los lleva aquí nuevamente y ahí le van a ingresar el CURP. Ya saben, no soy un robot, palomita verde, y le dan buscar. Y bueno, amigos, pues ya nada más decirles que lo que sabemos es que va a ser el pago de 12 mil pesos, porque ustedes ya me empezaron a preguntar que si les van a dar retroactivo a los que cumplieron años desde enero o desde diciembre o desde noviembre, si les van a pagar varios pagos atrasados, pero no les puedo confirmar nada. Lo único que les puedo decir es que va a llegar confirmado el pago de 12 mil. Si les llega un pago extra, qué mejor, amigos. Pero bueno, vamos a esperar. 12 mil para mis queridos adultos mayores, 6 mil 200 para mis maravillosas personas con discapacidad y 3 mil 200 para las bellas mamás trabajadoras. Felicidades, amigos. Recuerden, importante que se administren, porque ese dinero les tiene que durar de aquí hasta julio, que nuevamente vuelven a cobrar. Entonces sí es muy importante. Pues ya, amigos, terminamos ahora sí con la información y me despido. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Vaya, amigos, chao, besos, mua. Adiós, amigos. Maravillosa tarde, lindo día. Bonita semana. Bye, bye. Chao, chao.